Ahora os dejo con Gloria, que nos hablará sobre el rumor tan extendido que afirma que los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles y españolas. Adelante, Gloria. Gracias, Juanma. Para desmontar este rumor hemos recurrido nuevamente a la web creada por Andalucía Coge, www.stoprumores.com, que aporta datos e información sobre diferentes rumores. No es raro escuchar que las personas inmigrantes son responsables del paro. Se cuenta que la falta de empleo entre la población española se debe a que nos quitan el trabajo, un comentario que se incrementa en tiempos de crisis. La realidad es que, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los datos sobre pérdida de ocupación prueban que la crisis no está provocando sustitución de trabajadores españoles por trabajadores extranjeros. En casi todas las ocupaciones en las que los españoles pierden ocupados, también los pierden los extranjeros. Según datos de la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2016, de los más de 18,5 millones de personas que trabajan en España, solo uno de cada diez es extranjera. En cuanto a quienes reciben una prestación por desempleo, cabe destacar que el 90,1% son españoles, frente al 9,9% de población extranjera. En cuanto al mercado laboral, hay estudios que indican que las personas inmigrantes cobran la mitad, de media, que las personas españolas. Otros colectivos, como mujeres y jóvenes, también son proclives a la discriminación salarial. Sus estudios y titulaciones no siempre son reconocidos en España, por lo que no pueden acceder a trabajos para los que están cualificados. El nivel de sobrecualificación es más elevado que lo observado entre la población española. La precariedad también es mayor. Existe una concentración de la población inmigrante en puestos de trabajo con condiciones laborales negativas y en sectores muy inestables. Por último, nos gustaría señalar que en cuanto al impacto que ha tenido la incorporación de personas inmigrantes al mercado laboral español, la mayor presencia de inmigrantes en empleo doméstico y en el cuidado de niños y mayores ha facilitado la conciliación laboral, familiar y personal en España, con el consiguiente impulso en términos laborales, fiscales y de consumo para la economía. El empleo doméstico y los cuidados son un ámbito de especial importancia en nuestras vidas, al cual muchas veces no otorgamos el reconocimiento necesario. Queremos realizar una mención especial a todas las mujeres, muchas de ellas de procedencia extranjera, que dedican todo su esfuerzo a cuidar de personas dependientes, familias y hogares. ¡Gracias! ¡Gracias!